hola hola chicas como han estado espero que se encuentren muy bien el día de hoy les traigo a ustedes un hermoso lacito en listón de 5 centímetros en el canal ya tenemos un lacito en 7.5 centímetros con este mismo diseño pero las chicas me estaban solicitando uno en 5 centímetros así que para ustedes aquí viene este hermoso lacito que yo recomiendo ponerlo en un set o este venderlo por así separadito porque la verdad que para parecito queda un poquito grande miren este hermoso diseño que mi persona les hizo por ahí está muy bonito con los cristales a la orilla y pues sin más ni menos los vamos a realizar este hermoso moñito que la verdad que está súper súper chulo chicas para este bello moñito vamos a estar utilizando listoncito de 5 centímetros de ancho o 2 pulgadas y vamos a estar utilizando dos tiras estampadas de 27.5 centímetros e igual vamos a estar utilizando dos tiras sólidas de 27.5 centímetros de largo 5 centímetros de ancho o dos pulgadas de ancho ahí está el ancho y pues ya saben tengo adelantada la mitad así que únicamente tengo ahorita cortadas estas tiritas voy a estar utilizando una colita de vinil que la saqué de este moldecito les voy a dar la medida de mi moldecito el moldecito para marcar el vinil mide 11.5 centímetros de largo por únicamente 8.5 centímetros de ancho yo ya lo tengo previamente lista para el moñito base voy a estar utilizando una tira de listón de 5 centímetros de ancho también por únicamente 44.5 centímetros de largo y este pedacito que es un pedacito para hacerle el diseño que le ven acá al moñito este que está aquí que sale por aquí únicamente utilizo un pedacito y ese pedacito mide chicas únicamente 5 centímetros de ancho por 10 centímetros o 4 pulgadas de largo ese sólo para la colita y la verdad que le hace ver muy bonito voy a estar utilizando una tijera de corte zigzag para cortar la orilla de mi de mi colita de del moñito base y voy a estar utilizando esta bella pastita de isabela que la verdad que está muy bonita unas maripositas para decoración voy a estar utilizando este listón de un centímetro y esta pinza de 7 centímetros y sin más ni menos los vamos a armar nuestro moñito base espero que les guste a mí en lo personal me encantó está muy bonito este moñito chicas se los recomiendo voy a estar utilizando esta tablita para hacer mi moñito base y es una tablita que ustedes pueden adquirir con diferentes proveedores miren chicas mide 11.5 centímetros de ancho por únicamente 17 centímetros de largo voy a estar utilizando esta que es para hacer el moño reliete y yo hago un moñito base de esta manera miren voy a colocar aquí y voy a dejar un poquito de espacio que quede hacia afuera y voy a colocar allí una pinza ya que tengo mi pinza ahí lo que voy a hacer es enredar mi listón citó aquí tú decides lo largo que te quede tu colita como les dije yo le voy a hacer un corte zig zag y quiero que me quede un poquito larga de la parte de abajo y un poquito más corta de la parte de arriba así que lo que voy a hacer es que aquí voy a doblar un poquito y lo voy a acomodar de esta forma así me tiene que quedar mi colita ya que tengo esto así ahora lo que voy a hacer es pegar esta parte sobre esta parte aquí voy a poner un poquitito de silicón la verdad que esta colita me encantó con esta forma así con su diseño y voy a pegar aquí únicamente pegamos ahí muy importante chicas hay que sellar nuestras puntitas y lo voy a traer así de esta forma mire y pues de esta forma nada más gastas un poquitito de listón estampado para hacer tus bolitas y ahí está listo lo que buscamos es que pasen las puntadas por la parte donde pegó mi listón voy a dar en total 10 puntadas y ahí vamos número 1 número 2 número 3 número 4 5 6 7 8 9 y 10 puntadas en total chicas para sacar únicamente 5 plieguecitos ahí está retiramos ya las pinzitas y fácil ahora sólo sacamos nuestro listoncito del molde y miren ahí queda ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer mis plieguecitos así de esta forma y ahí se van formando mis cinco plieguecitos queda súper lindo se los recomiendo y súper fácil miren si no tienes tu moldecito lo puedes hacer con cartón citó y aquí atrás nada más vamos a hacer nuestro remache o nuestro nudo como ustedes le llamen y de esta forma te va a quedar tú muy fácil de hacer súper sencilla y ya que tenemos ahí lo único que voy a hacer es acomodar y miren aquí voy a hacerle el corte de zig zag que les dije y voy a hacer que este llegue hasta por arriba miren lo voy a hacer de esta forma así así ahí está cortamos muy bien y listo vamos a sellar es muy importante sellar nuestras puntitas y voy a hacer lo mismo con este únicamente lo llevamos así hacia arriba y miren ahí está creo que lo dejé muy separadito vamos a cortar un poquito más ya que quedó ahí ahora sí vamos a sellar muy bien miren y ahí quedó así quiero que quede en la parte de arriba también se lo voy a hacer pero esta parte quiero que quede un poquito más corta mi colita así que únicamente lo vamos a hacer así esta no me gusta que quede muy larga así que esta es la que quiero que se note así ahí está ya tenemos nuestro monito base listo ahora vamos a pasar a nuestro monito principal que la verdad que está súper fácil chicas lo que voy a hacer para hacer mi monito principal es que voy a pegar ambas tiras de listón la estampada con la sólida de esta forma el mismo procedimiento vamos a estar haciendo para todo el asito el mismo procedimiento de pegar y la misma forma le vamos a dar ay discúlpeme ando un poquito afónica no sé qué pasa con mi garganta bueno ya que tenemos aquí vamos a pegar muy bien y si utilizan un estampado como el que estoy utilizando se les hará un poquito más fácil porque no tenemos que buscar el personaje en el listoncito ahí está ya que tenemos así pegadito ahora únicamente lo que vamos a hacer es un paso súper fácil vamos a poner nuestro listón de esta forma ahora lo voy a llevar esto me va a servir para medir dos pulgadas hacia mi lado derecho de esta forma dos pulgadas ahí se me hace súper fácil porque tengo el cuadrito pero si tú no tienes un tapetito como éste un lo que puedes hacer es medirle miren cinco centímetros o dos pulgadas hacia mi lado derecho ahora lo que voy a hacer es bajar esta parte hacia abajo de esta forma así y este restante que te queda acá lo vas a llevar hacia atrás así de esta forma aquí para que no se me mueva lo que voy a hacer es colocar una pinzita para sostener estas pinzitas que me encantan porque están súper súper buenas para trabajar y la verdad que pues trabaja muy padre aquí siempre nuestro hilo siempre se los he dicho siempre se recorre un poquito lo que voy a hacer es jalar un poquito más hacia abajo y ahí está miren así nos tiene que quedar ya que tenemos esta parte así lo único que voy a hacer es que voy a subir hacia arriba de esta forma hacia acá y aquí después voy a sostener y lo voy a volver a bajar ya que bajamos llevo esta parte hacia el lado derecho así y me queda un medio triángulo ven ahora esta orilla la voy a llevar de nuevo hacia la orilla donde va a pasar la costura y ahí te queda esta parte así que es la que estamos buscando ya que tenemos esto vamos a sostener y vamos a colocar aquí otra pinzita y ahí nos queda esta parte así ahora que vamos a hacer fácil pasamos costura y vamos a dar nuestras puntaditas que en total serían 10 puntadas vamos a dar la puntada número 1 chéquense muy bien donde van las puntadas puntada número 2 aquí puntada número 3 en esta parte puntada número 4 y ahora vamos con la puntada número 5 que sería aquí ahí está número 5 vamos con la número 6 puntadita número 7 número 8 y vamos con la número 9 y por último la puntadita número 10 si haces estas puntadas tus plieguecitos te van a quedar perfectos en tu lazito ahí está aquí lo que voy a hacer es que voy a recortar un poquito mi listoncito porque está como un poquito este salidito ahí y miren ahí está ya que tenemos esta parte así lo que voy a hacer es jalar mi hilo y mi aguja y ahí se me van formando mis plieguecitos y miren súper súper fácil chicas y la verdad que este tonito así de listón me encanta porque se ve muy colorido muy alegre aquí lo que voy a hacer es que voy a dar mi nudito espero que me entiendan chicas si es así las invito a que se suscriban a mi canal que activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada que hay un videito nuevo y pues este que me dejen un bello comentario un bello like que me dejen este ahí alguna recomendación que tengan o algo chicas es aceptable ahí está se puso un poquito duro el hilo ahí vamos a jalarlo con nuestra pinzita de esta forma aquí está ahora lo que voy a hacer aquí es que voy a dar mi último nudo recuerden yo le doy unas dos o tres pasaditas pero si ustedes no lo hacen pues está bien omitan este pasito ahí ya que tenemos voy a cortar mi hilo de esta forma y ahora voy a quemar aquí un poquitito porque se me deshilo el listoncito y ya está vamos a quitar nuestra aguja de aquí y miren ahí está ahora aquí chicas si les queda un poquito flojito yo lo único que hago acá es que le pongo un poquitito de silicón caliente así y aquí voy a pegar un poquito ahí está y ahora lo que vamos a hacer es pegar ambas puntas miren aquí mi mariposa se deja ver a flor de piel ahora lo que voy a hacer es colocarla aquí y voy a colocar silicón para pegarlo a veces costuro pero este creo que no necesita costura así solito ahí está ya que estamos pegando vamos a esperar un poquitito recuerden con paciencia y amor sus moñitos quedan mucho mejor ya que tenemos este vamos a traer nuestro moñito base y vamos a colocar nuestro moldecito de vinil sobre nuestro moñito base recuerden para marcar mi moñito de vinilo mi colita de vinilo lo único que hago es usar una lapicera mágica que pueden encontrar en diferentes tiendas y de esa forma no les va a quedar marcado ahí está miren que hermoso hermosos colores me encantan muy vivos ahora voy a colocar ahí mi moñito principal o como quien dice siempre lo he dicho mi plato fuerte y miren únicamente centrarlo muy bien y de esta forma tu moñito te quedará más que perfecto ahí está voy a estar pegando mi listoncito de en medio aquí y ahora lo voy a pasar por la parte de en medio no sin antes pegarle mi pinzita en esta parte yo no la forro pero si tú la forras adelante hermosa lo puedes hacer yo omito ese pasito porque no lo hago así la trabajo muy bien y pues así me acostumbro ya que tenemos ahí ahora lo único que voy a hacer es pasar mi listoncito por el centro de esta forma vamos a poner ahí un poquitito de silicón y vamos a dar nuestra segunda vuelta ahí está sujetamos muy bien voy a poner un chorrito de silicón y aquí ya no lo paso doble vez por mi pinzita no lo paso doble vez nada más recorto sello muy importante recuerden cuando cortamos listón hay que sellar para que no se nos deshilen y no nos quede una pues un aspecto malo verdad que se vea malo y ahí queda nuestro monito en la parte de atrás miren que hermoso queda y así nos queda de la parte de enfrente ya únicamente hay que darle su acomodadita porque recuerden que entre tanta vuelta el monito se desacomoda ya que tenemos así ahora únicamente lo que vamos a hacer va a ser pegar nuestra playcita en el centro o nuestro centrito para ello utilizo este silicón que es clear transparente que es del E6000 y voy a poner un poquitito en la espaldita de mi playcita esto me ayuda a fortalecer para que no se despegue pongo un poquito de E6000 un pedacito de fieltro muy chiquitito que no se note otro poquitito de E6000 en la parte del fieltro así y aquí pego mi playcita en la parte del centro de esta forma para las que siempre me preguntan como pego mis centritos pues yo lo hago así ahí está me voy a decorar fuera de cámara chicas nada me voy a poner cristalitos y regreso enseguida bueno chicas por aquí quedó ya mi moñito le puse cristalitos en la orilla y cristales en la parte de arriba nada más le voy a poner cristalitos ahí y los cristales yo los recomiendo pegarlos con este pegamento que la verdad a mí me súper encanta están muy súper bueno ahora lo único que voy a hacer es colocarle unas maripositas y unas florecitas de decoración estas si las coloco con silicón caliente extra fuerte y pues ahí nada más le pongo una gotita de silicón y las voy a pegar en las orillitas de mi pastita son unas florecitas como de tela ahora voy a colocar ahí unas maripositas la verdad que bonito queda súper lindo no necesita tanta decoración pero pues si tú eres de las que decora muchísimo le puedes colocar lo que a ti te guste así que ahí quedó nuestro monito queda súper bonito y ya está listo para colocarlo en su cartoncito y llevarlo a la ventana la verdad que está súper lindo chicas se los recomiendo está muy bonito miren miren qué precioso quedó ahí está espero que les guste que lo recreen que me dejen un bello comentario y un bello like y si eres nueva te invito a que te suscribas a nuestro canal actives la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos así que nos vemos en un próximo video chicas cuídense mucho que Dios me las bendiga a todas nos vemos a la próxima bye chicas cuídense bendiciones a todas